Me gustaría saber qué va a hacer Podemos si llega al poder en España. Y yo me he mirado un poco vuestro programa electoral de las europeas y, por ejemplo, habláis de subir el salario mínimo interprofesional, que ahora mismo está en 645 euros. En 14 pagos. ¿A cuánto lo subiríais? Depende de las condiciones de la persona. Nosotros hemos hablado también de una renta básica. ¿No es lo mismo renta básica que salario mínimo interprofesional? No, no, son cosas completamente distintas. ¿La renta básica qué sería? La renta básica es una manera de garantizar, una cosa que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, que todo el mundo cuenta con la base material mínima, pues bueno, para poder llenar la nevera de alimentos básicos, para poder pagar la luz en su casa, para tener una mínima capacidad para sobrevivir. ¿Y esa renta básica de cuánto sería? No sé, 650, 700 euros. Seguro que hay quien dice que eso puede desincentivar la búsqueda de empleo. Exactamente. Vale, si yo te doy 700 pavos al mes, ¿tú dejas de hacer salvados? ¿O dejas de buscar trabajo? Yo no. ¿Conoces a alguien que aceptaría vivir por 600 euros al mes? ¿Ahora mismo? ¿Ahora mismo con la situación que tiene España? Con 600 euros al mes se vive, se sobrevive. Pero a la gente le gusta trabajar. Eso de que la gente es vaga es mentira. ¿Del salario mínimo interprofesional no me puedes dar una cifra? No, habría que estudiarlo. Pero desde luego 645 euros en 14 pagas es muy poco. Eso hay que subirlo. ¿Y te podrías encontrar alguna pequeña o mediana empresa que igual ese salario mínimo no lo pudiese pagar? La clave para que una pequeña y mediana empresa pueda pagar ese salario mínimo es que pueda vender cosas. Tú vas a un bar y le preguntas al del bar, ¿su problema cuál es? ¿Que tiene que pagarle un salario mínimo muy alto a su empleado o su problema es que no viene ni Dios al bar porque nadie tiene dinero? El problema es que no va ni Dios al bar. Si tú haces un salario mínimo alto, la gente consume más. Si los salarios son de miseria, la gente no puede consumir. Si es que es una cosa que lo entiende cualquiera. Es imposible salir de una crisis haciendo a la gente más pobre porque la gente no compra nada. O sea, subimos los salarios y eso significa que hay más poder adquisitivo y por tanto se puede comprar más. Es lo que se llama políticas expansivas, que es lo que hay que hacer para salir de la crisis. No hay un solo ejemplo de un país que haya salido de una crisis sin aplicar políticas expansivas. Salir de una crisis consumiendo más no es hacer una invitación al consumismo. Es verdad que eso que planteas es terrible. Tiene que ver con la economía de mercado y con la lógica del crecimiento. ¿Entonces? Ya, ya. Lo que pasa es que no podemos lanzar una enmienda a la totalidad. Seguramente si tú y yo decimos que el capitalismo es un sistema criminal que nos lleva hacia la destrucción ecológica del mundo, tenemos toda la razón. Pero mañana hay que dar de comer a la gente. Entonces, hasta que podamos lanzar esa enmienda a la totalidad y decir que el crecimiento eso nos lleva a un abismo y que es una locura, pero de momento tenemos que garantizar el nivel de vida de la gente. O sea, utilizamos las leyes del capitalismo también para salir de la crisis. ¿Qué remedio? Un gobierno no puede decir, mire usted, voy a abolir la economía de mercado en mi país. No se puede, ya me gustaría a mí. O sea, ¿Podemos no ha venido a cargarse el capitalismo? Sobre todo porque somos muy pequeños para cargarnos el capitalismo nosotros solos. Para eso necesitaríamos Podemos en todo el mundo. Hombre, pero se puede empezar por España. Para empezar, lo que hay que hacer es entender que si tiene que haber mercado, hay dos formas de que haya mercado. Como dice Rafael, puede haber sociedades... Rafael Correa. Rafael Correa. Como veo que ya tenéis una familiaridad. Ya tenemos buen rollo. ¿Qué ha pasado? ¿Para qué haya esa familiaridad? No sé, nos hemos caído bien, ha habido filio. ¿Sí? Ha habido filio. Él dice, puede haber sociedades con mercado y sociedades de mercado. Pues hay que apostar por sociedades con mercado en las que los mercados tengan que asumir que la democracia está por encima y que tienen que adaptarse a la democracia. ¿Es tan sencilla la fórmula? Vamos a subir los salarios porque así habrá consumo y por tanto saldremos. Hablar de economía no es nada sencillo y yo no soy economista, pero tenemos tantos economistas que nos están diciendo, ganad por favor, ganad por favor, que estamos deseando ponernos a trabajar para hacer las cosas bien, que es que no va a haber problema. Tú no sabes la cantidad de funcionarios profesionales de la administración pública que dicen, estamos hartos de políticos golfos, a ver si ganáis de una vez porque vais a ver qué bien va todo. Eso os lo dicen desde dentro de la administración. Si yo te contara, no puedo decir los nombres de la gente, pero incluso los militares, incluso gente del aparato del Estado. Nosotros hemos hablado con gente de todo tipo. ¿Y la gente del aparato del Estado? ¿Qué es el aparato del Estado? Policías, militares, inspectores de hacienda, técnicos de hacienda, inspectores de trabajo, técnicos de la administración central, gente que está muy cerca del poder, pero que son profesionales, que son trabajadores, que no son políticos, que nos dicen, echadles de una vez. Estamos deseando ponernos a currar con vosotros porque hay cosas de sentido común que se pueden hacer mejor. Fíjate que has vuelto a utilizar una expresión con la que mucha gente puede simpatizar, que has dicho eso de que te dicen, echadles de una vez. Volvemos otra vez a esa cierta agresividad, a esa rabia, a ese ajuste de cuentas. Pues hay que hacerlo, eso es que ya está bien, vamos a quitárnoslo de encima de una vez. Si es que la gente quiere echarles. O sea, el sentimiento que sirve para expresar lo que piensa la gente en nuestro país es que se vayan ya, que les echen ya. Eso no es mucho Argentina, el que se vayan ya. Que se vayan a todos.